Te muestro la jugabilidad de Descenders Juego de descenso, de mente, de ciclo, de circuito El juego es a pasar varias veces pero nunca es igual porque se va creando de manera diferente Un control super, super, super intuitivo Casi como de carreras de auto R2 para acelerar R2 para frenar L1 Y este derecho para hacer pilotas en el aire L5 izquierdo Para controlar el personaje Suena fácil, no es tan fácil Está todo en el timing y en el equilibrio que logres ponerle a tu competidor Cuando vas por esas curvas y cuando estás en el momento del aire Te invita a ser bastante desprendido en las primeras jugadas Por lo simple que aparece El control Al momento de estar pegando Presta la atención al ruido de la piña El ruido de la frenada 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 Y prepárate para golpearte muchas veces Tengo que hacer un ruido de la frenada Tengo que hacer un ruido de la frenada Vamos Bien, está haciendo un tirulete Paso eso Vamos de vuelta de las manos mucha velocidad Es un asunto de velocidad, ¿no? Es pegar el criterio Muchos obstáculos Es típico que un árbol O lo que sea, es Vas perdiendo vida En el día que lo vas haciendo mal Es un poquito tranqui Vamos a ver qué sigue ¡Ah! Es un sistema de nodos Un mapa que, en este caso, usamos en tierras altas Y los mapas que no necesitan un tránsito completo Poder pasar a los dos Lo lindo es que, basándonos por todos esos nodos Son diferentes Y si después quisieras volver a jugar de vuelta por este mapa Y vas a pasar por eso No son iguales, eso es lo lindo Levando las características que tiene Y por eso, cuando vayas a ir construyendo el terreno Es eso que te va ofreciendo Que sea diferente No obstáculos distintos Un poco inclinación, muchas curvas Y algo más de salto Vamos a ver cómo nos va Ahí te hice Una carrera Nos va con tu propio estilo Y ya nos salto 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 todo río para adelante aquí con control con L1 y L1 derecho De hecho, se van moviendo el cuerpo. Quiero intentar bajar lo lindo y lo difícil. Vamos acá. ¡Wow! ¡Ay, le re! Casi, casi me caigo. Cuando le quito, me quedé en el chiste. Bueno, me quedé en el chiste, fue mal. ¡Vamos que viene! Uno más les muestro. Zona peligrosa. Vamos a encontrar el subidice, inclinación, acrobacia. Más repeticiones, pero pierden el doble. Vamos a probarlo. Por eso cada juego es una aventura. Estamos en el modo offline. Tiene también un modo online. Hay salas. Hay cuatro competidores. Puedes crear voz. Río, hay una animación. Es como si es que te va a mi otra parte. ¡Wow! Esto sí que es muy difícil. Hay un saludo. 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 Ahí que viene. A probarse aquí. ¿Qué ver? ¿Qué ver? Creo que es un árbol. No, sí. El Inger. Ay, ay, ay. Vamos, me revalo. Voy a quedar en el lugar. Pero el Ingerko. No hay un saludo. 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 Curva Que pena que venía también A otro A ver como yo Si vamos que va bien ahí Que bien Una vez unido De un lado Se mueve Se mueve Se mueve De un lado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.